Muy significativa la actividad de la profesora Yesenia y vemos como la profesora ha venido trabajando ese proceso de lectura y de ejercitación de la conciencia fonológica con sus estudiantes de una manera muy exitosa. Aquí es importante algo y es destacar el apoyo que ha sido la guía del docente, la guía del maestro para la profe Yesenia y es que precisamente esta guía del maestro nos trae unas orientaciones pedagógicas y una estructura metodológica muy pertinente para llevar a cabo con nuestros estudiantes en ese proceso de aprendizaje de la lectura. Además de esto recordemos que en el ciclo 1 nosotros estuvimos trabajando la construcción de guías de aprendizaje autónomo en la educación remota y es decisivo seguir continuando con esa elaboración de guías de aprendizaje encaminadas a generar experiencias de aprendizaje que permitan esa ejercitación de la conciencia fonológica en nuestros estudiantes. También es importante tener en cuenta algo, cuando un niño tiene un buen nivel de conciencia fonológica no va a cometer errores ni de omisiones ni de sustituciones ni de agregaciones al momento de leer. Este es un niño que no va a cometer estos errores típicos como por ejemplo leer palta en vez de plata o que en vez de leer la palabra muchos lea machos, ya que estos son errores típicos que nos están a nosotros indicando, es un indicador de que en el estudiante no se está desarrollando de manera adecuada su conciencia fonológica. Además de eso existen investigaciones hoy en día que nos demuestran que cuando hay un proceso de dificultades en lectura en los estudiantes, esto quiere decir de que hay compromiso a nivel fonológico, o sea hay un déficit a nivel fonológico. O cuando un niño tiene una capacidad baja en conciencia fonológica, esto quiere decir que posteriormente ese estudiante va a tener dificultades en el aprendizaje de la lectura. De allí la importancia de trabajar, de ejercitar la conciencia fonológica desde las etapas iniciales. ¿Por qué? Porque este es nuestro gran predictor que nos está garantizando un adecuado proceso de aprendizaje de esa lectura y escritura en nuestros estudiantes. Muchas gracias.